¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará la distancia de 6 rounds. En el rincón azul, con un peso de 60 kilos 300. 6, 0, 300. Récord oficial. 5 combates realizados. Un triunfo. Una derrota. 3 empates. Para el hombre de Villa María. El cata. Enzo. Cancino. Y en el rincón rojo, con un peso de 61 kilos, 800. 6, 1, 800. Récord oficial. 6 combates realizados. 6 triunfos. 2 ganadas antes del límite. Para el invicto de la Rosa Santa Fe. Simón Agotti. Primer round. Atención con esto, queridos televidentes. Porque Enzo Cancino pesó 60, 300. Es un chico que quiere pelear en pluma. Tomó esta pelea porque tuvo que boxear, la necesidad, etc. Y Agotti dio 61, 800. Ya bien dentro de los súper ligeros. No voy a permitir el golpe ni en la nuca ni en la espalda. Es más alto el cordobés, pero la contextura física, evidentemente, y lo verán ustedes cuando se amplíe la imagen, favorece al invicto de las Rosas. Segundos, afuera, primer round. Comenzó. ¡Cena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón negro y amarillo para Simón Agotti. Un buen cross. Blanco y azul para Enzo Cancino con el asterisco que ya le marcó a Marcelo González a la pelea. Enela, Chiqui Agandi. Un buen boleado. Un trabajo retrocede Cancino. Hay una clara diferencia de musculatura, Marcelo. Claro, claro. Se ve. Buen combate. Se va a hacer más retacón. Mucho más trabajado a Agotti. Salve a moverse Cancino. Y a achicar a Agotti que busca la zona blanda. Retrocede y sale Cancino. La pelea será interesante hasta que Cancino tenga piernas. Muy bueno. Enela, Chiqui Agatti. Buen jab de parte de Cancino que ahora propone el catch. Muy bueno. Entiende, creo, de entrada. Que si se planta, pierde. Y es a seis la pelea. Una larga noche. Para el de Villamaría. Atención que quiere proponer el fuego a Agotti. Parejo. Buscando con la derecha saliendo. Hacia su costado, Cancino. Quiere trabajar abajo. Estirando la izquierda. Queriendo mantenerlo lejos. Atención que propone el cruzado. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Que no tantía. Quema la zona blanda. Retrocediendo, pero empezando a sentir el rigor. Cancino. Uno, dos. Genial. De parte del probador. En esta división, un 1.500 en el pesaje es mucho. Porque a la hora de rehidertar también, evidentemente, ha ganado más quilaje Agotti. Claro. Contra la esquina. Cancino tiene que salir de ahí. Mete linda izquierda. Para recuperar la distancia. Excelente. Pero ya está de vuelta en su zona. Agotti. Derechazo a fondo. Atención que lleva sobre Cancino. Que lo sintió. Cruza de izquierda. Mete abajo. Retrocediendo Cancino. Dijimos. Es un impacto claro. Un impacto certero y veremos qué pasa. Buena guardia. La primera ya empezó a marcar el destino del combate. Achicando nuevamente a Gatti. Sintiendo que de nuestro lado no viene nada. Y que si él llega, la cosa se termina. Buen ramo. En la amenaza permanente, el invicto. Allí va Gatti. Amarra Cancino. Titubeante el andar de Cancino sobre el ring. Hombre de recorraro. Difícil ver en el origen de una campaña. Tres empates en cinco peleas. Lo domina. Proponiendo la derecha Cancino. Pero no se mueve a Gatti. Que no siente los impactos. Metió lindo. Gancho abajo. Atención. Llegó pleno a Gatti. Que va con la derecha. Que siente que el final está cerca. Metiendo la perra. Lo sintió Cancino. Que se mueve. Que quiere escapar. Pero que está corralado por la voracidad de Gatti. Allí va con la derecha. Le falta justeza. Porque si mete una plena. La cosa se termina buscando la zona blanda. Gatti. Pero distribuye a Gatti. Lo cual es importante. Porque Cancino arrancó bien con sus piernas. Pero en el final está haciendo honor a su apellido. Derechazo pleno de Gatti. Otra vez cerradito. Cancino que lo empuja. Que lo quiere sacar. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Proponiendo el jab Cancino. Tiene que mantener esa distancia. La media de lo posible. Imprimiendo cantidad. Esa es la manera para intentar controlar a Gatti. Que de todas formas ya está de vuelta en una zona casi conveniente. Se planta la media a Gatti. Busca con la derecha. Atención. Que lo hizo cabecear a Cancino. Llegó el impacto pleno. Sobre el mentón del probador. Que de vuelta está casi contra la esquina. Encerrado. Suelto sin luchar. Espacito atrás a los dos. Por a Gatti que muestra voracidad ofensiva. Tercera pelea de Gatti en 2023. Tercera que hace con Mariano Carrera. El campeón del mundo en su rincón. Ya radicado. El santafesino en Buenos Aires. Muy bueno. Achillando con confianza a Gatti. Cerradito Cancino que mete la derecha. No se mueve a Gatti ante los impactos de Cancino. No siente el rigor. Otra vez trabajando en la zona blanda. Parejo. Distribuyendo bien el castigo a Gatti. Está trazado a Cancino que quiere meter el contragolpe. Pero no llega. Otra vez a Gatti. Tomando las riendas del round. Qué buena mano. Proponiendo el jab. Queriendo achicar lo en mí de Cancino. Allí va con la izquierda bien pesada a Gatti. Cruz de derecha. No lo puedes. Cruz de izquierda. No, no. Quizá dándole más continuidad a Gatti. Pero son como gols. Genial. Lenta izquierda cruzada a Gatti. A la luna. Cancino era cuestión de tiempo. Domina el combate. Era cuestión de que llegara el mazazo bien pleno, bien certero. Con los kilos de diferencia da el pase Gómez. Cuidado que la pelea pende de un hilo. Hay que estar bien atento porque pasa el ataque a Gatti con confianza. Estando cerca va con la derecha. Lo pellizcó a Cancino que está titubeante. Que el rostro dice no quiero más. Aunque el corazón sí. Allí va en él. La chica y a Gatti. Falta una vida en el asalto. Minuto 10. Trabajando con la cintura. Quienes no contrabolpear con la izquierda Cancino. Pero está de vuelta a la defensiva. Ante los avances de Agatti que lo tiene de vuelta a la zona. Los golpes de Cancino son como gotitas de lluvia. Los de Agatti son como rayos. Allí va. Proponiendo el clinch Cancino. Buen round. Todavía falta mucho round. Excelente. Serena a Gatti para poder sacarlo. Allí va. En el achique el invicto. Lindo a izquierda. Arriba lo frizó. A Cancino. Tiene que estar atento Gómez porque está muy mal. El probador va con el jab tibio para querer salir del fuego. Pero está de vuelta a Gatti. Lo domina. Calibrando con la izquierda. Metiendo el ascendente de derecha. Lo domina. Lo empuja Cancino que está de aquí para allá. No tiene escapatoria. Está insertado. Buen gancho abajo de Agatti. Es un martirio para Cancino. El árbitro tiene que apiadarse. Del de Villa María que va de acá para allá. Que quiere escapar. Pero no hay salida. Las hojas le impiden salir del fuego. Es una valentía peligrosa la de Cancino. Se resiste a volver a caer. Se resiste a perder. Pero está muy mal. Allí va Gatti. Se le va el tiempo. Está llegando a la orilla Cancino. Llegó con la izquierda Gatti. Lo frena con el jab. Cancino no puede con la derecha. El invicto. Cuando suena la campana. Tercer round. Con quien veía boxeo por televisión. Comenzó. Allí en Las Rosas. Tercer round. Bueno. Y salió nomás Cancino. Un buen cross. Arrifársela. Bajo el jab. Buena peca. Trabajando con el ascendente. Agatti. Un buen boleado. Metiendo cintura. Queriendo rápido ubicarse en la corta distancia. Retrocediendo y estando contra la esquina. Ya Cancino. Que está atrapado sin salida. Buen combate. Metiendo buen cross arriba. Agatti. Atención que está llegando con los cruzados. Lo está haciendo cabecear a Cancino. Que ante cada impacto flamea. Quiere hacerse chiquito ahí en Las Hogas. Ajá. Pero es una pelea. No sé. Hasta cuándo más tendrá sentido este duelo. Otra vez allí en la esquina neutral. Cruzando a la izquierda a fondo. Agatti. Retrocediendo Cancino. Muy bueno. Es despedido de la lona Marcelo. Comienza a perder sentido la pelea. Ya no tuvo competitividad. Casi casi que desde el primer campanazo. Tenemos a un boxeador guapo que resiste. Con un pugilista enfocado en Nokia. Vale. Vale. Se para el árbitro y va otra vez Agatti. Qué buena mano. Con la confianza de quien sabe que no va a recibir nada del otro lado. Cruzaba la izquierda. Llegaba sobre Cancino que quiere trabajar el cross. Pero otra vez lo recibía con el cross. Cross de izquierda. Ante el avance Agatti. Está picante con la izquierda Agatti. Excelente. Tanto arriba como abajo. Las mete con todo a fondo. Este es tarudo Cancino. No se quiere rendir proponiendo la izquierda larga. Domina el combate. Esperado la acción de Agatti para meter la contra. Va con la derecha. No llega Agatti. Cancino es compañero de equipo de la fondista de esta noche. Juliana Basualdo. Ambos entrenan en el gimnasio. Muy bien. Excelente. Con Leo Rivera, el sobrino del viejo maestro. Otra vez contra la esquina. Y esto es un martirio para Cancino. Llega con el ya pesado Agatti. Suelto, suelto. Ajá. Y ahora el desafío es para Agatti. Es saber sacarlo a Cancino. Lo bueno es que no se ordena. No se atolondra como lo vimos en otras oportunidades. Estirando la izquierda y saliendo Cancino. Que por ahora tiene piernas para sobrevivir. Pero de todas formas ya está en la zona Agatti. Que falla con el cross de derecha. Falta que entre esa y se termina Marcelo. Entra esa y se termina. Gancho de izquierda. Es cuestión de tiempo. Eso parece por lo menos aquí del ringside. Trabajando con la izquierda bien pesada. Calibrando nuevamente Agatti. Pero sale rápido Cancino. Que siempre tiene un escaparate. Por la derecha de Agatti. Pero está de esquina a esquina. Como enjaulado Cancino en este momento. Además el jab. Casi el único golpe que tira el cordobés. No hace absolutamente nada. No molesta siquiera. Un buen round. Se lo toma con calma Agatti. Como quien sabe que la cosa va a caer por su propio peso. Intenta no desesperarse. Quedan 15 segundos. Va con la derecha. Lleva Agatti. Va con la izquierda. Otra vez llegando a la cabeza. En la frente. Metió el derecho. Bien pleno Agatti. Que trabaja con las manos bien abiertas. Llegando también Cancino. Pero más firme por supuesto. Agatti. Que mete el linda. Cuando suena la campana. La bomba detonó. Cuarto round. Viene de empatar con Ogas. Y esto se acaba. Muy bien. No sale. No sale. No sale. No sale a pelear. Enzo Cancino. Una sabia decisión. De la esquina del boxeador de Villa María. No tenía sentido Marcelo. Muy bien. Leo Rivera. En el rincón azul de Enzo Cancino. Esto es knockout técnico. Cuatro. En favor de Simón Agatti. Desde el primer campanazo decíamos. Fue netamente superior el invicto. Que logró la tercera definición contundente de su carrera. Una carrera que contempla siete peleas y siete victorias. Fallo del combate. Es ganador. Por knockout técnico. Al comienzo del cuarto round. El hombre de la rosa Santa Fe. Simón Agatti. Cuatro peleas después. Agatti volvió a ganar antes del límite. Siete cero. Tres knockouts. Un duelo para sumar minutos. Sumar lona. Pero deberá seguramente más antes que después subir la vara. Tres knockouts. Tres knockouts. Tres knockouts. Tres knockouts. Tres knockouts.